La conferencia a la que hemos asistido esta tarde en el Parlamento Europeo en Bruselas sobre justicia climática, transición energética y desde la perspectiva del género ha puesto en evidencia muchas cosas. Una de ellas, que son las mujeres y las niñas las que más sufren las causas del cambio climático. Sufren no solamente temas económicos, sino también sufren en diferentes violencias. Por ello, como conclusión de esta jornada, esta interesantísima jornada, podríamos resaltar varias cosas. Una de ellas es que hay que explicar cuál es el papel de las mujeres en la transición a las energías limpias y también cómo las mujeres pueden mitigar las acciones del cambio climático porque son ellas las primeras que salen beneficiadas. En segundo lugar, podríamos decir que hay una necesidad grande para poder hacer diferentes estudios y diferentes investigaciones en las que se vea y se exponga en la agenda política el papel de las mujeres en este sentido. Y luego también me gustaría resaltar que de cara a la COP23, que va a tener lugar en noviembre, también es necesario poner en la agenda el género y la perspectiva de género en todas estas políticas. En conclusión, y no hay que olvidar que realmente lo que hay que poner es el cuidado de la vida en el centro de todas las políticas y que las mujeres son imprescindibles en toda esta transición energética. Y en esto, las políticas locales tienen mucho que aportar y mucho que hacer.